bueno muchachos bienvenido a mi canal de youtube al vegador pues hoy estamos con karmate multiplayer 2 hoy les enseñaré cómo ganar como ganar como llamarlo este monedas de oro como ganar legal tiene que salir es un carro en los cofres en los cofres 1 que vale 10.000 sólo ahora les voy a enseñarles carros cuánto le da ese carro no lo venda en online no lo venda y muchas gracias a los que se me están suscribiendo grabaré unos pocos de vídeo fue este truco que encontré por ese carro está ahí en los cofres es él este bendicación ahora uno aquí te dice vende verdad te da 108 monedas de oro bastante bueno para que mi gente para comprar este otro carro ejemplo tú miras el concesionario ejemplo si tú quieres uno de una expresión era aquí 500 de oro si quieres este vende 5 de aquello acá porque si lo venden múltiple el carro que es que este pues lo que te dan es dinero no te dan monedas de oro pues lo que hacemos es y como le está diciendo si se quiere comprarse un carro que sea buenísimo de oro como por aquí un violeta que a mí me gustó el Dodge Charger el Dodge Charger me encantó siempre me encanta me gusta el modelo vale 1400 es el que me voy a comprar ese que voy a traer para pinche el canal vamos a ver cual otro vamos a ver otro en el garaje y muchas gracias a todos los que se siguen suscribiendo y un saludito por ahí pues a todos los que me ven y un saludito a cari si ve este vídeo vamos a ponerle esto aquí este pinche madrina no ese no y no era esto es más tu boca es un filete ok perfecto si usted quiere un carrito pues se lo puede comprar de esta esta manera que le voy a enseñar es un trucazo es y si va a vender ese carro online de lo por lo menos dos millones de un millón y medio porque las monedas de oro valen 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 no va a valer tanto no valen tanto porque pero si vale el carro vale vende lo caro para mí un jugador que tiene un carrote bien violento me lo compró por 600 mil y ese madrina me lo llevo esto era oro y cuando viene a ver me salió otro carro lo vendió ahorita y oro pinche gente oro si usted quiere un carrote como un ferrari este ferrari pues vale casi 2400 tienes que vender ejemplo 24 carros de aquello que es fácil que te salga en la ruleta tú tiras 10 vamos a tirar 10 vamos allá vamos a tirar 10 y está el el s2000 el s2000 también está el honda vamos a ver si lo pasa 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 pueden almacenar todos los carros que quieran allí está allí está el clase B pinche madrina lo pasé no este no era pero bien este es bueno para vender para seguir tirando el pinche cofre cuantas veces usted quiera vamos a tirar más vamos a ver si lo sale allí está allí está lo pasé pinche madrina vamos a verle a verle a verle si me sale gozo si me sale gozo no pinche 4 mil que cosa tan mala y espero que le encante el truco y después de esto voy a traerle un truco también que vi que ganan mucho chavo ganas 30 mil dale 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 que caiga el carro no pinche madrina ese no es no está bien 5 llaves perfecto seguimos vamos a tirar vamos a tirar 20 20 cajas vamos a seguir gastando chavo aquí vamos a ver este cuando me salga el carro allá lo pasé si va bien rápido bien rápido y también quise mirarlo acá clase B está acá a la derecha ese es ese es el de las monedas vamos a ver si el s2000 vale usted puede chequear si vale monedas de oro usted puede chequear no en consenso horario usted se mete y chequea el carro aquí vale 300 monedas de oro él vale 360 monedas de oro y te da 100 por venderlo si te sale es una suerte como el s2000 a ver cuánto vale no no me sé le das aquí ya saben ese también vale oro no me diga vale oro también y vamos a ver cuánto lo da yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo vamos a chequear ok vamos a chequear chequeamos en mis carros chequea usted en sus carros ok estamos chequeando eh propiedad ok perfecto no ve cuánto lo lo das 90 90 monedas está bueno esperemos que te saque el otro que te da 100 y en verdad que vale la pena sigamos seguimos tirando y no desperdicié esto no desperdicié lo seguimos seguimos si sale el s2000 o sale el eh es clásico bastante bueno bueno vamos a ver dale 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 ok 15 llaves buenísimo para comprar el carro exportivo y vender carro exportivo así tienes más oportunidad para tener para vender más ok 15 más ya tengo 30 buenísimo seguimos 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 y después le traigo el truquito de cómo ganar mucho chavo es en una etapa en un minuto te hace 30 mil pesos ah pinche madrina lo pasé con ser el que estaba anterior está bien pero no es nada seguimos tirando ayer me salió el pinche carro dos veces mi gente dos veces tiré 10 a cada rato cuando entre ok ese no ese no me gusta están buenos los dos coins pero esto es una basura en verdad cuando me tira eso me enojo vamos a tirar el 13 más si me da más chavo seguimos tirando dale 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 más dinero ok vamos vamos que me salga el s2000 oh pinche madrina ese no pinche fuego que me dio 10 mil buenísimo si me da 15 mil era mejor pinche tacaño dale 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 que caiga que caiga es clásico no no caiga es clásico ok pero me dio 10 10 llavecita no sé si este un carro iba a soltear mmm voy a soltear un lance un lance que tengo quien lo quiera porque me lo pida que si lo vea aquí el lance que tengo se lo voy a regalar 15 más son 45 no como 50 ya pues el lance este se lo voy a regalar quien lo quiera se lo lleva pues lo tengo repetido y yo tengo un lance que esta super guapisimo no se lo voy a darse a nadie y recuerde que podemos tunearlo como quiera no se se lo puedo tunear de tunis y después de aquella y la otra y se lo den este no tengo problema con eso si quieres venderlo un millón dos millones lo puedes poner pero usted lo turnea de correr lo turnea usted pues no le voy a ponerle eso pues seguimos tirando vamos a ver si tenemos suerte tengo 4 millones y es que esta jugando las etapas de profesional y me he sacado buena lana y estoy mañana le enseño el truco hoy no hoy no hoy no hoy no vengo a enseñarle el otro truco estamos con este y después pues le enseño el truquito mañana si esto llega a 100 vistas a 100 vistas este trucazo pues le traigo el el otro videazo para hacerse mucho dinero pinche madrina lo pasé como que no estaba hoy de suerte ayer si ella me tiró tres me tiró dos carros ayer dos carros me tiró vendí uno en online si sabía lo ponía por lo menos un millón y medio y no no lo puse un millón y medio pues se sienta un mes lo que me pidía pero voy a subirlo más y los pinches 2.000 no sabe tirarte otra cosa bro ok vamos a tirar 10 más es que sigue dando mi dinero y esto se sigue acumulando es una mamada contra contra que me lo tire que me lo tire son 100 100 100 100 100 monedas de oro pero no está en medio 2 eran mejor 5 que 2 pero que vamos a hacer vamos 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 pues así es trucazo como lo estoy haciendo yo y vas espera y te compras un carrazo te compras un carrazo y estaba pinche madrina estaban los dos juntos estaba el S2000 es clásico juntos ahí en el ladito y no ché madrina con esto te hacen mucho chavo y mañana con el truco que le vengo a traer que es de la etapa de la etapa 4 y nivel 3 te hacen mucho chavo con ese trucazo y es un minuto menos 30 30 segundos y te haces como 30 mil en tres turnas de 100 mil en tres minutos tiene 100 mil diez minutos va a tener como 200 mil 300 mil es mejor que coger el pinche vídeo afuera vamos 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 a pinche madrina hoy como que no está de suerte ahí está está ahí a la derecha hoy no está de suerte hoy no quiere salir como casi me sigamos si me siguen dando dinero como no quiere bajar casi rápido y puedo tener un carro ponerle spoiler ponerle aquello ponerle lo otro está a pinche madrina ahí está no me lo dio perfecto medio 5 he hecho como como 100 pinche madrina 100 llaves he hecho hoy aquí con esta madrina te hace mucho y puedes comprar el carro que valen casi dos millones mi gente dos millones y pico puedes venderle un millón para salir de él y tener machado y seguir tirando esta cosa porque lo que importa es las monedas de oro mi gente eso es lo que importa sigue 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 no pinche madrina las llavecitas estaban buenas 20 llavecitas eran buenísimas bueno ya se me está acabando el dinero nada más dije que iba a tirar esta que llegaron los cuatro millones y estoy bajando y no caes pinche carro ayer estuvo una suerte brutal puede ser que después de una hora más lo haga y me salga porque ya vendí el carro que tenía lo vendí por oro y dale 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 lo que me gusta aquí de este juego es que puedes venderlo por oro eso sí sí guillaron allí lo pasé para hacerle si también perfecto no no tenemos nada bueno por el momento si me lo tiran me faltan 33 caja batería dale dale si me lo tiras pinche clásico el pinche ese 2000 son 90 con el ese 2000 está tan gaño como sabe que me lo tiró y me va a comprarme el 8 quiero el pinche de 8 dale 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 si no guardo más para uno que corra más duro pero no sé quiero el ese este este pinche feo hay los carros que te salgan repetimos a veces ayer me salieron un montón de carros sin mentirle ayer el día de los carros ayer al día de los carros tiraba me salió un carro me salía otro hoy no es como que estamos para ahora como aquí ya ya está empezando la ola de tirarme carro está empezando la ola de tirarme carro pero lo espero ahora con este si no terminamos el video eso y ya vio como sacar como sacar usted monedas para oro y pinche me tiramos a tirar uno más no es si me da si me da acá con 4 millones que voy a tener un pinche carro como que este es casi medio millón y dale 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 que salga por favor salga salga que no me arregne nada pinche madrina y se para frente como ahorita parece que me salga más después pero es buenísimo como le está explicando así es el truco y se puede ganar 100 de oro lo vendes aquí si lo vende allá venderlo de un millón millón y medio porque siendo ahora es bastante bueno y el pinche jugador no tiene ni cinco minutos que lo puse se lo compró él sabe lo que compró y ya ustedes saben muchachos a jugar